Este verso se llama Al sur de la Patagonia Al sur de la Patagonia Costeando va la frontera Entre altas cordilleras Está el valle de esa colonia Lugar que se testimonia Un jardín en la región Y pa' cumplir la función Con un cariño profundo A gente de todo el mundo Recibe y brinda atención Increíble la belleza Del pago cordillerano Donde hay que habita el paisano Que símbolo de pureza Tierra noble con riqueza De mi país argentino Cantan las aves sustrinos Se denieven las montañas Las que muestran esa hazaña De aquel creador divino Después que pase el invierno Y viene la primavera Corre el agua en las laderas De esos glaciares eternos Y con el amor materno El sol besa con coraje Saludando en el paisaje Montes, flores y pastizales Y el canto de los orzales Que anigan entre el follaje Temprano brama la hacienda Y relinchan las tropillas Y el gaucho le arrima astilla Para que el fogón se prenda Y no es cosa de leyenda Esto vivimos actualmente Y así que atienda a la gente Que vive por la ciudad Hombres con capacidad Hombres con capacidad